¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este día se vivieron momentos de terror en un restaurante de Guadalajara cuando un hombre fue levantado por un comando armado. Tenemos toda la información. Yo soy Antonio de Marcelo y estas son las noticias. La Secretaría de Salud informó que este 8 de febrero México tiene un concentrado de 1.936.013 casos de COVID-19, además que la cifra de decesos es de 166.731 casos. La Ciudad de México registró un alza de mortalidad en general este enero de 2021. Así lo reveló el gobierno de la ciudad al indicar que de acuerdo con el registro civil, durante este mes fueron registradas 21.423 actas de defunción de residentes de esta capital. Eso indica un exceso de mortalidad de 15.564 fallecimientos. También se dio a conocer que 14.982 casos tienen como causa de defunción la enfermedad del COVID-19 o sospecha de esta. Negocios que violaron la normatividad por semáforo rojo fueron apercibidos por personal del INVEA, quienes apercibieron a 71 establecimientos por no respetar los lineamientos correspondientes durante su funcionamiento y se suspendieron 13.3 con actividad preponderante de venta de bebidas alcohólicas. Como una medida de reactivar la economía, este 9 de febrero reabren 338 centros comerciales y 263 tiendas departamentales en la Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que esto representa que regresan a trabajar aproximadamente 66.490 personas que laboran en dichos centros. Los trabajos para la reanudación del servicio de la línea 2 del metro llevaron un avance del 98%, pues este domingo pasado a las 14 horas concluyeron de forma satisfactoria las pruebas de trenes en vacío. Así lo informó la directora del metro Florencia Serranía Soto. Además, este 8 de febrero inició con 10 trenes en circulación la línea 2, que serían los preparativos finales de esta línea. Estamos trabajando muy fuerte para el restablecimiento de cámaras que están enfocando hacia puntos de paro, que es además un instrumento más de visualización de nuestros trenes a la llegada a estaciones, dijo la directora. En la calle Democracia entre Justicia y Paz, esto en la colonia Solidaridad 90 Mártires de Río Blanco en Ecatepec, Estado de México, se registró esta tarde un incendio de una fábrica de materiales químicos. Esta fábrica se construyó hace 19 años en un campo deportivo comunitario, lo que causó enojo entre vecinos que se vieron amenazados ahora por este voraz incendio que construyó la mayor parte del hogar, además que movilizó a bomberos de diferentes municipios para controlar el fuego. En la vía José López Portillo, a la altura de Tulquitlán, un hombre y una mujer perdieron la vida al sufrir accidentes mientras circulaban en sus motocicletas. Ambos hechos ocurrieron sobre la misma vía, con menos de una hora de diferencia. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia es notífico, hoy a las 13.20 horas, el robo de un equipo de radiografía industrial en Salamanca, Guanajuato, por lo que lanzó una alerta nacional para la recuperación del material que puede ser altamente tóxico. Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por la Fiscalía del Estado de Morelos, luego que el Ministerio Público envió pruebas suficientes de su participación en el secuestro de un hombre a quien habrían citado en un centro comercial para privarlo de la libertad. El secuestro de un empresario que se encontraba en un restaurante de Guadalajara ocasionó momentos de terror entre comensales al desatarse una balacera en la que los secuestradores usaron armas de alto poder. Cámaras de dólares distintas captaron el momento en que se lo llevaron. La Fiscalía reveló que un hombre herido que había participado en la operación fue abandonado de una clínica donde después falleció. Hasta ahora no se sabe nada del empresario. La Fiscalía reveló que un hombre herido que había participado en un restaurante de Guadalajara ocasionó momentos de terror.